Historias de colombianos que al encontrarse con el Sena, construyeron un proyecto que transformó sus vidas para siempre. Gente que con esfuerzo logra acercarse a sus metas y hacer de Colombia un gran país. Franja a Sena. Una franja con intereses para todos. Franja a Sena. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados, 9 y media de la mañana. Domingos, 3 de la tarde. Programate con el Sena en el Canal 1.